En hora de la noche del pasado martes 16 de enero del 2024, la Agrupación Política Unidad Nacional de la Esperanza compartió a través de sus redes sociales un comunicado donde informa que han tomado una serie de decisiones respecto a diputados de la bancada. En el documento, el Partido Político confirma y ratifica la expulsión de los diputados. De acuerdo con la Agrupación Política, la información previamente mencionada se realiza en base a los artículos 47 y 50 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. En el comunicado, el Comité Ejecutivo de la Unidad Nacional de la Esperanza UNE informa que los siete diputados mencionados no podrán pertenecer a la Junta Directiva del Organismo Legislativo, no podrán optar a la jefatura o subjefatura de bancada, no podrán ser miembros de ninguna comisión de trabajo dentro del organismo legislativo, así como actuar en nombre de la Organización Política Unidad Nacional de la Esperanza, nacional o internacionalmente. Es de resaltar que el diputado Ervin Adín Maldonado Molina recientemente fue nombrado bajo el cargo de vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso de la República. Además, el diputado Raúl Solorzano Quevedo se le otorgó el puesto de segundo secretario de la Junta Directiva.